Hola amigas y amigos, ¿qué tal estáis? Hoy otro video, segunda parte de las plantas. ¿Qué opciones, qué podemos seleccionar para adornar nuestra casa sin gastar dinero? Mirad chicas, estas florecitas yo las he traído del campo, mirad qué bonitas son. Inclusive tienen aquí como si fuera una frutica o algo así, no es que sea fruta comestible. Le quiero decir, es como una piñita, ¿no? Y luego sale la florecita. Y es tan bonita, tan bonita, que da gusto tenerla. Entonces, este, bueno, este jarrón o como lo querés llamar, ya una vez en un video, lo he pintado así con estas lavandas, ¿no? Es muy fácil, ¿eh? Podés buscarlo y tenés una idea. Este material es de bronce, que muchos sabéis que estos materiales hay que limpiarlo muchísimo porque se ponen como verdosos y hay unos productos que venden para limpiarlo. Pero yo dije, me cansé, lo voy como a poner envejecido y lo voy a utilizar en algo más. Entonces, mirad qué bonito, qué bonito se ve, ¿eh? Lindo, lindo que se ve. Entonces, bueno, aquí tenemos otro, le pudiera decir jarrón. Hay quien le dice puchero, ¿no? Porque esto se utiliza para hacer comida en este barro y se hace como especie de, bueno, eso mismo, como tipo sopón con... Si yo, por ejemplo, pues lo abro, le quito aquí el cordel y lo desparramos, pues se vería muy bonito. Entonces, ¿qué otra opción tendríamos? Por ejemplo, añadir aquí otra planta de esta misma, del campo. Mirad, chica, esto. Esta, qué bonita es, mirad, también, no tiene nada del otro mundo, sin embargo, mira como termina con unas... Como con unas ramitas así largas. Y se ven también preciosas en... Pues mira, para donar igual. Y esto es lo que yo les digo, que si tenéis un espacio que lo queráis decorar, pues mira, mirad, chica. Un rincón, una escalera, lo que sea. Ustedes saben que hay tiendas que venden las plantas secas y muy caras. Si la queréis conservar más, aunque esto dura muchísimo, ¿eh? Si lo queréis conservar más, chica, hay un... He escuchado que con la laca del cabello lo podéis pulverizar y ya se mantiene. Como que se preserva más esto. Esto ya... Pues esta está seca, ya esto no le pasa nada. Esto dura muchísimo, chica, ¿eh? Bastante. Entonces, esto es otra forma de decorar. Ya les digo, si yo pues la abro toda y le doy una forma más bonita, pues se ve preciosa. Entonces vamos a seguir con otras opciones. Bueno, amigas, les muestro otra planta, pero esa sí me tengo que poner unos guantes porque tiene sus espinitas, ¿eh? Mirad, en una cesta de esta de mimbre cualquiera, podéis tener la idea de colocar esto. Yo creo que le llaman, no sé si caldo, burriquero o algo así, esta planta, si alguno la conocéis, que cuando está verde y se corta se pone como azul. No sé si alguien lo ha visto en el campo, lo sabe, a lo mejor sí lo han visto. Ahora mismo, mira, aquí esta se me partió. Bueno, si alguien la ha visto, chica, deje el nombre, creo que se llama así, pero no estoy segura, caldo burriquero. Mirad, esta está como color así marrón oscuro, pero es bonita también, aunque sea marrón. Yo quería ver si la veía de color, por ejemplo, en verde, así verdosa. Mirad qué ramitas más bonitas trae. Igual, se van poniendo así, se van poniendo así, en una esquinita de la casa. Las hay pequeñitas, hacia abajo, y a medida que va subiendo es más grande. La van acomodando. Y ya esto, voy a ver si puedo poner el ramo completo. Así con los guantes, ya lo metí. Bueno, ahora les muestro para que vean qué bonito, qué bonita, chica. Y esto, que bueno, pues se partió. Se puede poner, como esto tiene huequito, se pudiera poner así en un dadito. Ahora les muestro con la cámara, chica, para que vean. Miren qué hermosito se ve. Y como es blanco, la cesta. La chica, que este otro recipiente, como le querés llamar, es hecho así a mano, con yute. Y lo podemos también utilizar para nuestras plantas. Se hice un manojito, con una liguita, lo até, y ya está. Y quizás, aquí quede un poco pequeñito, pero bueno, esto no mostraros que con estas planticas, este es otro tipo, no es el mismo, ¿eh? Este es más de esparramadita, mirad. Entonces, son planticas que nos sirven. Está muy pequeñito para, hay que poner más cositas. Mirad, esta es una preciosidad. Tiene como especie de, que fue su florecita. Muy bonita, que era malva. Y ya al secarse, se queda ahí. Y tiene la semillita. Y bueno, pues les dejaré el nombre de esta por aquí. Porque esta me interesó y la busqué, a ver cómo se llamaba. Ahora no me recuerdo, pero les daré el nombre. Es muy bonita y yo creo que se puede sembrar en casa. En una, no sé, en el patio, en el jardín. Y sería precioso disfrutar de estas maravillas tan bonitas cuando están verdecitas. Está la planta verde y las florecitas malvitas. Entonces también, miren, aquí todavía está verdecito, de cuando lo ateé. Mirad. Y también tenemos por acá esta, que no sé cómo se llama esta, pero me da, me dio gracia porque la veo así tan dura, tan durita, tan sequita, pero tan, que no es fácil que, que pierda esta formita ya al secarse. Si alguien sabe cómo se llama esto, porque en verdad tampoco son. Yo las que veo, que me gusten, las recono. No sé ustedes, chicas, pero yo soy amante de estas plantas así que encuentro. Y de verdad me parece bonito. Lo podéis dejar así, por ejemplo, como es del color del yute, del saco, como queréis llamarle a esto. Si tenéis una base más grande, para que ella pueda levantar más. Y claro, abrirlas. Abrirlas todas y quedaría así. Darle altura. Sería bonito. Y otra opción también, si tenéis un jarrón. Este lo pintamos también. Es de barro, lo pintamos en un video. Le dimos este color de pintura. Y otra opción sería, pues mira, chicas, esta que les había mostrado antes. Pues también utilizarlo para decorar. La imaginación, que no falte. La creatividad, chicas. Y mirad qué bonito el contraste del blanco. No está seca del todo. Así que cuando se seque, estará más bonita. Hace como bolitas y bolitas y bolitas. Hacia arriba. Igual puede servirnos para combinarla. Se abre aquí porque yo traje aquí una tijerita. Voy a cortar esto a ver qué tal se ve abierta. Y bueno, pues claro, hay que combinar. Mirad qué bonita también se ve. Esta. Se ve muy linda. Esa combinación. Esta me ha encantado. Bueno, nada, chicas. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y hasta el próximo, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós.